Este domingo tendrá lugar la 90 entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, el Oscar. Y por primera vez en lo que yo tengo de memoria probablemente, es la primera vez que en Nicaragua se han presentado todas las películas nominadas en la categoría de Mejor Película, que en este caso comprende 9 títulos. Y para conversar sobre el Festival de Películas nominada al Oscar, que está corriendo ya esta semana en Galerías, en Cinema Galerías, se encuentra con nosotros Iván Peña. Iván, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Juan? Bueno, encantado, encantado. Y tenés toda la razón, por primera vez hemos disfrutado de las 9 películas. Incluso, por primera vez, incluso hemos disfrutado de la película nominada a Mejor Película Extranjera. Que es La Mujer Fantástica, la película chilena. ¿Qué implica un esfuerzo de esa naturaleza para ustedes? Implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque fíjate que para muchas personas que nos miran ahorita y que siempre piden una película o que no vino... A mí me pasa, pues yo me enojo cuando una película que quiero ver no viene. Que es muy fácil enojarse y criticar, pues, pero la verdad es que se implica muchísimo. A veces la película no está tan cerca en la región o no viene ni siquiera por la región centroamericana. O sea, los dueños de los derechos de la película deciden si les interesa distribuirla en tu mercado o no. Yo creo que sí, eso es importante también mencionarlo, porque existen distribuidores de las películas que son los encargados de traerte la película al cine. Pero el dueño de la película te dice, señor distribuidor, estaba dentro de mi lista que en junio va a llegar la película, pero lamentablemente esta vez no va a poder llegar. Entonces no viene. Sucedió en este caso con películas nominadas a Mejor Película del Oscar y se lograron traer para este festival que estamos realizando del primero al 7 de marzo. Se logró hacer, pero sí tiene un esfuerzo grande y sobre todo el atraída. A veces vienen estas películas, los discos que le llamamos o el DCP más conocido, viene de lejos, viaja por día, sacarlo de la aduana. Entonces tiene que ver un sinnúmero de factores que implican. Durante esta semana entonces se van a estar proyectando cuántas tandas, cómo puede la gente entender cómo va a funcionar la agenda y escoger qué película ver. Exacto, mira, son durante estos 7 días, a partir de ayer jueves, incluso este fin de semana también, los horarios están variados conforme las películas. Si vos pudiste ver ayer jueves Dunkerque a las 11 de la mañana, mañana podés verlo a las 4 de la tarde. Yo quiero invitar a todos a que visiten la página web, que es donde podés ver el horario específico, www.cinemas.com.ni. Ahí te aparece el horario del festival, qué película está, qué día está. Hay una excepción con esta película chilena, que solamente se va a estar exhibiendo mañana sábado y el día domingo y en una sola tanda, que es 6 y 20 de la tarde. O sea que una persona podría ver 3 o 4 películas nominadas en el mismo día si se organiza bien. Exactamente, este fin de semana yo creo que el cine se va a llenar porque hay que ponerse al día antes de los Oscars, incluso el mismo domingo. Podés ir durante toda la tarde y a eso de las 6, te vas a tu casa a ver el Oscar. Exactamente, sí. La mayor parte de estas películas son películas que usualmente se etiquetan como películas independientes, que comercialmente la concepción es que no tienen mucho arrastre en Nicaragua. ¿Están sirviendo este festival para retar esa idea? ¿Están viendo ustedes un buen flujo de público? Yo creo que sí, fíjate, porque también estamos apostando a este tipo de películas, que la gente sí venga a ver la taquillera de Hollywood, la grande, la que hace millones, un blockbuster, pero también que vean estas películas independientes. Que no esperemos a que pasen los Oscars para que la película que ganó sea tan exitosa para que venga a la región y comenzamos a verla, sino que las miremos desde antes. De todas las nominadas, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es la que más te ha gustado? Fíjate que hay varias, pero sí ha puesto a dos, creo yo. Pero no te quisiera decir porque después va a decir la gente que yo estoy influyendo. Pero no, es que hay varias. Quitate el sombrero de influencer. Hay varias, te lo juro. ¿Qué va a decir mi jefa? Estás diciendo tal película, apostando a una distribuidora. Bueno, por cierto, sí vale la pena remarcar que se abrió esta semana en el circuito comercial normal una de las nominadas, que es El Hilo Fantasma. Exactamente, sí, sí, sí. Y buenísima película. Si no la han visto, tienen que aprovechar antes de los premios. Muchos apuestan al actor, obviamente, y la película también. Por cierto, es la única película de Paul Thomas Anderson que se ha presentado aquí desde Petróleo Sangriento, hace 10 años. Para que veas que llevo la cuenta. Yo sé, yo sé. Te he estado siguiendo en Twitter y he visto que ya las vistes todas, prácticamente. Ya logré verlas todas. Como decía al principio del segmento, por primera vez en años, todas las películas nominadas a mejor películas ya las procesamos. Pienso que hemos crecido bastante en este tema, porque antes era la premiación y a veces ni las nueve habían venido. Y después venían a cuenta gotas, pues tal vez venía una, tal vez venía otra. ¿Podemos suponer que el mercado nicaragüense, en términos de exhibición, se está diversificando? ¿Que vamos a ver más tipos de películas diferentes de ahora en adelante? Yo creo que sí. Y con esta apertura de más salas también en Nicaragua, creo que se va a poder. Entonces, estamos contentos de poder hacerlo. ¿Cuántas pantallas tiene cinema ahorita activas? Imagínate que sacamos cuenta, Galerías tiene 10, Plaza Íter tiene 8, Masaya que ahora tiene 4 salas, estoy hablando del Camino de Oriente 3 VIP y 6 que tienen los cinemas de Multicentro de la América. Y venimos con León y próximamente Plaza 11 tendrá su sala. Entonces, creo que estamos contentos porque va a haber más oportunidad de poder ofrecerle al público otro tipo de producciones. Y por qué no también continuar con las producciones nacionales. Próximamente presentarán una película de manufactura nacional, ¿verdad? Exactamente. Heredera del Viento, de Gloria Carrión. 12 de abril ya tenemos la fecha, ese jueves se estrena y esperamos también que el público pueda ir a apoyar esta producción nacional. Y ya está abierta también la preventa de boletos a través de la página web. De hecho ya, y sabemos que muchas personas han apostado y apoyando a esta producción nacional y muchas empresas han comprado alrededor ya de sus 600 tickets. Ha sido muy buena aceptación desde un mes antes de la puesta en cartelera. Estos cambios en la experiencia teatral, digamos, de ir a ver una película al cine y de poder comprar el boleto en línea, poder con anticipación, poder ver la programación de todas las salas. ¿Eso ustedes sienten que ha mejorado la experiencia del espectador? ¿O hace más eficiente el trabajo de ustedes? Ambas, la combinación más eficiente y ha mejorado y tanto así que en estos días, y vos te vas a dar cuenta, hacemos cambio del refrescamiento de página web para la compra en línea. Ahora sí vas a poder comprar en línea con toda tranquilidad, con toda confianza, como siempre lo hemos hecho. Y ahora en todos nuestros circuitos de cinemas, vas a poder llegar con tu celular, un código de barra, te lo leen y vos ya podés entrar. Va a ser mal. Entra directamente a tu sinto. Correcto. Iván Peña de Cinemas, muchas gracias por acompañarnos y enhorabuena por este festival de películas nominadas que ya está teniendo lugar en Cinemas Galerías. Aproveche para ver las nueve películas nominadas a Mejor Película y además la película chilena Una Mujer Fantástica, que tendrá únicamente dos proyecciones sábado y domingo y que es la favorita para llevarse el Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.